Esta nota decía lo siguiente, abro comillas, voy a matar niñas y a ser tan famoso como Thomas Quick. Yo quiero que ustedes se imaginen por un momento que están trabajando en un sanatorio y hay una persona que tiene esta enfermedad mental, entran y ven esta nota, ¿cuál sería la reacción de ustedes?